No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días En cielo Por cielo Bebida y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música Prima la boca y el alcohol Impréndelo Música Esto se salió de control Y síguelo Música Ya no le va Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Empatillado Música Música No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida que yo vivo la mía Que solo es una disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Música Fue vacilando Fue vacilando Música 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 De arroler plen Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Música Desacatado Música Empatillado Música 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 La 167 La 167